...a la queja que recién leíamos con el tema del basurero, pero bueno, queríamos hablar con el delegado gremial de ATE, con Miguel Mossi, porque sabemos que hay noticias, nos informaban hoy privadamente que el servicio se había normalizado, pero hay un par de situaciones que nos interesa hablar con él, por eso le vamos a dar los buenos días y vamos a hablar al respecto. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, nos llegan infinidad de reclamos de los vecinos con relación a la recolección de residuos, y vos me comentabas en vía privada que eso ya anoche se había normalizado en cuanto a que el basurero estaba haciendo su trabajo normalmente. Sí, mirá, de parte de los trabajadores, no es lo que estábamos, estábamos de asamblea, no hubo interrupción del servicio. Estábamos de asamblea por razones que había un compañero de la recolección que le habían rescindido el contrato, pero nunca se llegó a la interrupción del servicio, ¿no? Es decir, no se armó ningún paro ni nada por el estilo, los compañeros han salido todos los días. El problema que tiene la recolección no viene por los trabajadores, viene porque no están los camiones todavía en condiciones, ¿no? Están rotos camiones, hay un camión que está parado en la guía hace mucho tiempo, y eso complica el funcionamiento del servicio. Miguel, la rotura de camiones, ¿se da a través de la lógica del desgaste o hubo alguna cosa anexa? Porque ayer nos informaron que cerca del mediodía algún patrullero iba para el sector del Corralón, ¿era referencia a eso o no? No, no pasó ningún incidente en el Corralón como para que esté el patrullero, aparte no estuvo el patrullero en el Corralón. Lo que ha pasado es por una recorrida normal, ¿no? Está bien, lo que pasa es que los vecinos por ahí tienen alguna suspicacia y... Claro, conjeturas, pero no, no, no. Está bien. En cuanto a lo que vos me decías, que habían rescindido el contrato de un compañero y creo que también una enfermera había tenido algún problemita, ¿no? Sí, 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 hay dos contratos rescindidos, que es Lobato, el compañero de la recolección, y Giuliani, la compañera del servicio de enfermería del hospital. Giuliani y Lobato. ¿Los motivos fue la finalización del contrato y la no renovación? Los motivos al estar contratado, justamente el problema que tenemos es que no tenemos la estabilidad, entonces pueden rescindir el contrato. En el caso de Lobato es un contrato muy nuevo, pero en el caso de la compañera Giuliani ya lleva dos años de contrato. Para nuestro entender, a lo que tiene comprometido el municipio con el convenio del 2013, es que a los 12 meses ya se dé el nombramiento, cosa que no está haciendo este municipio. Claro, ¿tienen que pasar a plantas permanentes? Tendrían que pasar a plantas permanentes, vos calculás que los últimos pases a plantas permanentes fueron del mes de diciembre de 2015. Y de ahí en adelante tenemos todo el año 2016 y 2017 sin pasar a plantas permanentes. Está demorado. Eso es el reclamo de nuestro gremio, ¿no? Que se respete los acuerdos firmados, cosa que no se está haciendo. Pero a nosotros no nos conforma. Es uno de los motivos por qué no firmamos en disconformidad el acuerdo último pasado, ¿no? El acuerdo 2018. Porque no se contemplaban y no se respetaban los acuerdos firmados, aparte de ser totalmente insuficientes. Hoy nos damos cuenta que lo que se resolvió monetariamente a los compañeros y compañeras no les es suficiente. No nos alcanza como para poder llevar adelante una familia. Miguel, con relación a la próxima apertura de paritarias, ¿están pensando ya el número que van a pedir para este año 2019? Mirá, estamos haciendo como hace la gente, conjeturas. Porque en realidad, calculá vos que si el año pasado el gobierno se jugó a un 15, un 17%, después lo elevó a un 19% y la inflación funde de un 50%, hoy está ofreciendo en la provincia de Buenos Aires de un 20 o un 25%, quiere decir que la inflación no va a bajar desde el 50%. Así que yo creo que tendríamos que hablar más que en cifras, tal vez, de porcentajes, hablar de recomposición salarial. Porque venimos con un arrastre del año pasado, una pérdida, una merma alrededor de 20 puntos. A ver, los sueldos más perjudicados. Y los que no están tan perjudicados andan alrededor de los 15 puntos de pérdida del año pasado. Entonces, esa recomposición no se da. Se quiere discutir de acá adelante, para adelante, y no se tiene en cuenta que ya el bolsillo del trabajador está deteriorado. Su poder de compra ha bajado muchísimo. Y la única forma de reponerlo es discutir justamente eso, a ver qué recomposición podemos llegar a tener. Sabemos que la canasta básica que da el gobierno no es la que corresponde. Que el número con respecto a la inflación, si bien están un poquito, tal vez, digamos, más ordenados, tampoco corresponden a la inflación real. Así que, si no, tendremos que ir a pedir como mínimo un piso de un 45, un 50%. Difícil, ¿no? Sí, es muy difícil, por supuesto que es muy difícil. Pero es difícil seguir viviendo de esta manera, cuando vos tenés una inflación que va en progreso, cuando vos tenés un aumento de servicios, tanto de energía eléctrica como de gas, como la VL, todo lo... Es decir, el primer generador, el primer disparador para nosotros de la carrera inflacionaria es justamente el aumento de servicios y el aumento de combustible. Si bien, bueno, YPF decidió bajar unos centavos el valor de la nasta, la inflación no baja. Es así. Sí. Miguel, sabemos que fines del año pasado, los últimos meses, para ser un poco más de explícito, hubo alguna rispidez entre los gremios, tanto del SOEB como de ATE. ¿Eso no ha mejorado en absoluto? No hay cierta rispidez. No, 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 no. Acá nosotros, esto es como una gran familia de los trabajadores, y en todas familias puede haber algún desacuerdo, alguna discusión que no es normal y natural, y sobre todo cuando se trata en cuestiones como estas, de tratar de mejorar el bolsillo de los compañeros y compañeras. No, te preguntaba esto porque seguramente que el hecho que ahí pudieran trabajar sin tener diferencias haría quizás un poco más fuerte la posición en cuanto al reclamo de recomposición salarial, ¿no? Sí, la unidad de los trabajadores es lo deseado a nivel de todo país, pero no se da, a veces no se da. Date cuenta que hay diferencias entre la misma CGT, la misma CTA, son problemas que tienen que resolver los trabajadores. Hasta el momento no se viene dando, bueno, capaz que en algún momento se pueda lograr y podamos llevar adelante una bandera todos en común, como fue en su momento, pero esto ya del año 91, 92, cuando se produce la primera factura, digo, la primera factura en relación a la CTA, que la CTA se divide de la CGT, pero ya tenemos conocimientos que anterior a eso ya hubo fracturas dentro de la CTA cuando se formó la CGT Azopardo. Soliste Blanca, por el otro lado. Qué lógico, entonces la CGT Azopardo con la CGT Brasil, ¿no? Sí. Entonces ya vemos que viene, esto no es una cuestión de varadero, es una cuestión del mismo movimiento de los trabajadores. A ver, pero llamar unidad de los trabajadores no es una cuestión tan sencilla de hacer. Uno puede poner la mejor de las voluntades, pero después en el camino van pasando circunstancias que hacen que se alejen un poco en vez de acercarse. Qué complejo que es todo. Miguel, reiteramos entonces, no hay ninguna medida con relación a los trabajadores municipales, la basura, si no se recolecta, es por un tema mecánico de la maquinaria, de los camiones para que sea más preciso. Un problema mecánico y un problema que tiene que resolver el Ejecutivo. Ahí estuve escuchando, no sé si tal vez en tu radio, el secretario Gitano González, hablando de los contenedores. Ahora lo iban a presentar a las 10 y media de la mañana. Bueno, yo le doy un consejo, que el contenedor tiene una capacidad cúbica y tendrían que comparar la necesidad que tienen de momento en las áreas donde ponen los contenedores. En todo caso, tendrían que hacer tipo como en Buenos Aires, que hay otro tipo de camión, que levanta contenedores de mayor capacidad y poner en las zonas céntricas contenedores de mayor capacidad cúbica, porque con decir, la gente lo llena hasta arriba, no, no solucionamos nada. Entonces tendría que haber un contenedor con una mayor capacidad cúbica, un camión que los levante, un camión que los higienice, porque también existe un camión que los lava. Sí. Y la educación a la población, bueno, ya que tenemos un contenedor de dimensiones mayores, de tratar de cuidarlo, ¿no? Tal cual. Eso tendría que ser así. Ahora, si no le brindamos, es lo mismo que si al municipal no le brinda las herramientas necesarias, los camiones quedan durmiendo dentro de los talleres, es muy probable que las tareas no se realicen como se tienen que realizar. Miguel, te mando un abrazo y muchas gracias por tu atención. No, gracias a vos. Miguel Mossi, el secretario general de ATE en nuestra ciudad de Valadero, dándonos explicaciones y aclarando un poco este tema del cual nosotros tenemos reclamos permanentes a través de nuestros WhatsApp, el 4695060, por lugares donde no se está recolectando la basura, los residuos. Así que, bueno, es un problema específicamente de funcionamiento del sector de la municipalidad y, bueno, con esto queremos darle testimonio a los vecinos que nos hacen llegar los reclamos, que no por eso dejan de ser cierto y no por eso tampoco vamos a dejar de recepcionarlo. Pero, bueno, queríamos tener esta palabra para tratar de ilucidar un poco cuál era la cuestión de fondo. Hacemos una pausa, volvemos por más. Y la mejor música.